¿Por qué no pides en el alma cuando no corría? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta cuánto me dolía Y yo me lo sabía, el daño que me hacías Ojos que no te abrigé, que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decía Que aquí la noche me escapó, que había llegado el día Que ya no me sentía, que ya a mí te dolía Y yo me sentía, que ya no sonreías Tú y no pudiste perder y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Inicié a detenerme Y yo me sentía, que ya no sonreías Y yo me sentía, que ya no sonreías